Muy bien. A partir de este momento nos vamos a centrar sobre el sistema nervioso somático. ¿Sí? Entonces, silencien eso. Gracias, los micrófonos. Ya hemos hablado, entonces, que el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. ¿Listo? Nos vamos a centrar en la rama somática. Como ya también lo mencioné, y lo han mencionado otras personas, el sistema nervioso somático se compone de dos tipos de señales, componentes, tipos de nervios y también algunos somas, que serán los aferentes y los eferentes, ¿no? Tipos de neuronas también. Entonces, recuerden, las aferencias son entradas. Básicamente, ¿de dónde a dónde van? Las aferencias somáticas van desde el órgano de los órganos de los sentidos hasta las... Ya puede ser la médula espinal o el tallo cerebral a hacer sinapsis, ¿sí? Y entonces hacen sinapsis con las neuronas del sistema nervioso central en la médula, en el tallo o incluso en el cerebro. ¿Sí? O sea, en el telencéfano. Y las nervios eferentes, entonces, estos son, las aferencias son sensoriales y esos serán motores. Las eferencias o salidas motoras, ¿cierto? Van de... desde el cerebro, tallo cerebral o médula hasta los músculos estriados, ¿sí? Para realizar acciones voluntarias. Entonces, entradas y salidas. El sistema nervioso, las aferencias o el sistema nervioso, entonces, va a crear los tipos de sentidos. Y nosotros estamos limitados en nuestra realidad al tipo de señales que son capaces, para las cuales tenemos aferencias, que somos capaces de recibir, ¿no? Nosotros no podemos recibir todo tipo de señales del mundo, solamente una, un rango muy pequeño de señales o de formas de energías. En el mundo, el mundo en realidad no es como lo vemos. Ya hemos visto hace ocho varios ejercicios que nos muestran que el mundo es caótico, ¿no? Que el mundo es algo muy extraño, la realidad como tal, lo real, pero que nosotros construimos nuestras realidades subjetivas a partir de las señales sensoriales que podemos captar y trastrucir. Entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? Ya no sé si ya hemos hecho esa pregunta antes. Cuéntame, Laura. Profesor, lo habíamos mencionado en la anterior clase y habíamos dicho que no existen solo cinco, sino que existen doce o más, ya que se han descubierto, pues, diferentes tipos, como la audición. Bueno, depende del sistema nervioso. Periférico, somático, sensorial. ¿Listo? Entonces, sí, es así. A través, por ejemplo, de los nervios ópticos podemos tener entradas para color, formas, texturas, tamaños, movimiento, profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, solamente los conos y cuáles serán las neuronas sensoriales, conos y bastones, ¿sí? Que van a través del nervio óptico hacia el sistema nervioso central. A través del nervio estatoacústico que provienen las neuronas de la cóclea, ¿sí? Que es allá en el oído interno. Pues, son sensibles al menos a dos tipos de señales. Uno será la audición, las señales acústicas y por otro que son términos de frecuencias de onda. Y lo otro será a las señales vestibulares, que es el equilibrio, ¿no? Con la piel. La piel, desde la piel vienen neuronas sensoriales para el dolor, para la temperatura, ¿sí? Para la posición misma de los músculos, la propriocepción, para neuronas motoras que llevan señales sobre la presión atmosférica, sobre el componente químico de los objetos que nos tocan, y el reconocimiento de objetos, ¿no? Como el tacto, como la presión sobre la piel. Entonces, todo eso también son tipos de sentidos, ¿no? Entonces, vemos que tenemos una gran cantidad de neuronas sensoriales y con las cuales podemos tener acceso a una multiplicidad de formas de energía del mundo, las cuales el sistema nervioso central aprende a interpretar a lo largo de la vida para darle sentido a nuestra realidad. ¿Sí? Bien, entonces, esto simplemente reacciona, o sea, el sistema nervioso, las aferencias solo reaccionan a las formas energéticas que nos rodean, pero es el sistema nervioso central lo que permite crearle sentido a partir de las interacciones sociales que hemos tenido desde antes de nuestro nacimiento. Las aferencias, entonces, ya dijimos que tenían que ver con los movimientos de todos los músculos estriados. Si se dañan las aferencias, ¿qué pasa? Pues tenemos pérdida sensorial. Si se dañan las aferencias, ¿qué pasa? Pues tenemos pérdida motora. ¿Sí? Si se dañan las dos, tenemos parestesias y cosas por el estilo, motoras y sensoriales. Bien, vamos a agrupar los nervios en pares, primero, porque hay entradas, como lo vemos acá, por los, bueno, acá no se ve muy bien, pero entonces hay entradas medulares y en el céfalo también, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, dado que hay entradas derechas e izquierdas de entradas y salidas, entradas y salidas, entonces tenemos, o sea, hay nervios aferentes y diferentes por la derecha y por la izquierda para los dos hemicuerpos, ¿sí? que tenemos, entonces siempre lo vamos a tener en pares. Entonces tenemos 12 pares craneales o nervios craneales y 12 pares o nervios raquidios, ¿sí? O espinales también los llaman. ¿Listo? Entonces, por ahora ustedes se deberán aprender los 12 pares craneales. Y deberían, pues, hay los raquidios que no es nada del otro mundo. Comencemos con los 12 pares craneales. Recordemos que cada par craneal se va a insertar en el encéfalo, mientras que los raquidios en la médula, ¿cierto? Entran o salen. Y adicionalmente pueden ser de tres tipos, los craneales. Mistos, sensoriales o motores. ¿Sí? Mientras que los raquidios siempre van a ser mistos. Muy bien. Tenemos, primero, el nervio olfatorio. ¿Sí? Como su nombre lo dice, pues, lleva información desde las neuronas del bulbo olfatorio, que ahora se volvieron famosas por el COVID, porque es una puerta de entrada para la infección por COVID-19. Estas neuronas del bulbo olfatorio, ellas son las que sufren cuando se inflama, y se pueden morir muchas de ellas, y pues se regeneran durante el COVID, o se inflama el nervio también, y esto es la causa de la pérdida olfativa durante, que fue el principal síntoma de la infección por SARS-CoV-2. ¿Sí? ¿Hacia dónde va este nervio? Bueno, ya lo sabemos. Si se daña, pues tenemos pérdida olfativa, ¿no? Y va hacia el sistema límbico, en especial los componentes del lóbulo temporal medial. ¿Sí? Y muchos de estos componentes están estrechamente relacionados con la formación de memorias. Por eso hay una relación tan, tan estrecha entre el olfato y la facilitación de memorias a largo plazo. ¿Una pregunta sobre eso? No es motor, porque nadie mueve la nariz, y si la mueven, o sea, el nervio va entonces más arriba, y si la mueven, no la mueven con el olfatorio, sino con el trigémino y el facial. Muy bien. Aquí está, hacia dónde va, que es el cerebro, ¿no? El encéfalo. Si hacemos un zoom, vamos a ver otros nervios. Entonces tenemos el número dos. El número dos es el nervio óptico, ¿sí? Entonces vemos acá, el nervio óptico viene de la retina, se cruza, cerca de la base del cráneo, y en este cruce forma una X. X en latín es chiasma. Entonces se llamaría el chiasma óptico, ¿no? Formado por los nervios ópticos. Entonces ahí vemos nuestro nervio óptico. ¿Sí? Es un nervio que viene de la retina, entonces lleva solamente aferencias sensoriales visuales para discriminar formas, colores, tamaños, texturas, etc., ¿no? Y viene con la respuesta que traen los conos y bastones de la retina. Cualquier daño en el nervio óptico o el chiasma óptico, pues conllevará a pérdida visual. Si es antes del chiasma, entonces será la pérdida del ojo del cual provienen las señales, y si es después del chiasma será del campo visual. Muy bien. Y va hacia el tálamo. Sí, el tálamo, las neuronas del tálamo son las que reciben las señales del nervio óptico. Luego tenemos el nervio oculomotor, motor común, ¿sí? Que es motor, un hombre lo dice, ¿no? Y sirve para mover los ojos arriba, abajo, derecha, izquierda. Y si se daña, pues no podemos mover los ojos ni arriba, abajo, ni derecha, izquierda. Es muy raro que este nervio ó las neuronas que envían las señales se dañen, ¿no? Porque están en el mesencéfalo. Incluso algunas de las señales de este nervio permiten la dilatación y contracción de la pupila. ¿Sí? Por lo tanto, el examen que hacen con una luz hacia la pupila, para ver si se contraen personas inconscientes, pues permite ver si está bien el nervio y el mesencéfalo. El mesencéfalo está relacionado con una gran cantidad de funciones vitales. Si se daña, pues caemos principalmente en muerte cerebral, algo irreversible. Entonces, muchas veces, por eso es tan predictivo si se dilatan o no las pupilas. Si no se dilatan las pupilas, se están perdiendo los reflejos más basales, más básicos, más fundamentales del cerebro. Entonces, podríamos sospechar de una muerte cerebral. O de un daño cerebral gravísimo. ¿Sí? Tenemos el cuarto, que será el nervio troclear o patético, también les lo llaman, porque es con el que uno gira los ojos. Y cuando ustedes, si ustedes miren al frente y giren los ojos hacia la derecha y abajo, harán una mirada patética, ¿no? Como mirar a alguien por encima del ojo. ¿Sí? Como bacteriólogos. Entonces, nuestro troclear, el cuatro, o patético. Rotar los ojos. ¿Sí? El quinto nervio va a ser el trigémino que se encarga de mover la parte inferior de la cara. Se da el nervio para masticar, hablar, ¿sí? O por lo menos los movimientos, gran parte de los movimientos orofaciales, ¿sí? Si quieren mandar picos, si quieren absorber o lo que quieran hacer con su boca, labios y mejillas, pues necesitan el nervio trigémino, que es el quinto. Hay una película muy bonita para los que la quieran ver, que se llama La Escafandra de la Mariposa, ¿sí? En La Escafandra de la Mariposa, la persona tiene una lesión por debajo del mesencefalo, ¿sí? Entonces, acá, en el puente, por debajo del puente. Entonces, todos los nervios, incluyendo del trigémino hacia abajo, se van a ver comprometidos. Lo único que tiene bien será del mesencefalo hacia arriba. Quiere decir que esa persona lo único que va a poder hacer es y percibir los ojos. Lo único que va a poder moverse son los ojos, ¿sí? Entonces, se llama el síndrome del enclaustramiento o del locking in, ¿sí? Como el encerramiento. Y estas personas solamente pueden mover los ojos a la derecha, a la izquierda, girarlos y parpadear, ¿sí? Es una lesión bien compleja porque la persona cognitivamente, emocionalmente, queda muy bien, pero no puede mover, ni siquiera puede hablar. Lo único que puede hacer es mover los ojos. Y, pues, la película consiste en una persona muy famosa que tiene este síndrome. Y, pues, vean la película porque ya todo lo que sigue es spoiler y le daño la película que es muy chévere. Van a reír, van a llorar y se van a apasionar con esto. Muy bien. Entonces, el quinto se inerva acá que será el trigémino, ¿no? Que ya les dije para qué es. Entonces, para reír, para hablar, todo lo que hagan con los labios y las mejillas, la parte inferior de la cara. El sexto será el abducens o oculomotor, otro oculomotor también. Y el abducens lo que hace, lo que sirve es para abducir el ojo, para que el ojo se contraiga hacia adentro o llevarlo hacia afuera. Y es importante para enfocar y para percibir visualmente. El séptimo será el nervio facial. Inerva la parte superior de la cara, ¿no? Será importante para reír, para concibir el seño. Muchas de las expresiones faciales dependen del nervio facial. Este es mixto, ¿no? Ah, bueno, no les he dicho cuáles son. Entonces, óptico, sensorial, oculomotor, motor, troclear, motor, trigémino, mixto, abducens, motor, facial, mixto. ¿Sí? Luego viene el vestibulo coclear o estato acústico, dependiendo del libro. Sí, vestibulo coclear o estato acústico, que es el ocho. Este octavo nervio es sensorial solamente. Y lleva información, como ya lo hemos visto, para el sentido vestibular, el equilibrio, y de la cóclea acústica, la audición. Cualquier lesión puede generar problemas de equilibrio, vértigo, inflamación, por ejemplo, genera vértigo, o puede generar pérdida auditiva, ¿no? En los anteriores, si se daña el facial, pues, parálisis facial, del lado de la cara en la que esté afectado. Esto suele pasar. Hay un virus, que es, por ejemplo, el herpes, el de los fuegos, el simple. Entonces, cuando muchas veces, con el estrés, con mucho estrés, el fueguito, en lugar de bajar al labio, el fuego nunca se va a ir. El fuego siempre va a estar ahí en los ganglios de estos nervios. Y entonces, cuando tú has bebido mucho, tienes problemas, hiciste un viaje, o sea, que hay estrés psicológico o fisiológico, estás deshidratado, te ha dado fiebre, el virus va a viajar hacia el labio, ¿no? Y entonces sale el fuego, el herpes simple, ¿sí? Las erupciones. Es lo que le dicen a las abuelas, tenía fiebre interna, ¿no? Pues, no solamente fiebre, es cualquier tipo de circunstancia estresante, fisiológica o psicológica. También parcial o algo así, ¿no? Entonces, es probable que este fin de semana algunos vayan a tener fuegos a los que les suele salir. Y, porque da unos días después. Pero, en algunos casos, el virus no baja hacia el labio, sino que sube hacia el nervio e inflama el nervio, ¿no? Y si inflama el nervio, vamos a tener parálisis facial. Entonces, media cara, entonces, es incómodo porque no pueden ni cerrar bien el ojo, no pueden ni parpadear ni cerrar el ojo. Entonces, se toca en la noche ponerte una cinta, una espada para poder dormir, sino el ojo al otro día está súper irritado porque no se cierra. Y, pues, no puedes expresarte bien. O sea, con la mitad de la cara paralizada, pues, esto no es muy práctico. Para hablar, para comer, y sin sensibilidad, ¿no? Para hacer lo que hagas con la cara, pues, es muy complejo. Y eso, pues, toca hacer la fisioterapia y demás. Todo por un fueguito, por el herpes, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas con parálisis, con cambio de temperatura y demás, les da parálisis, pero no es porque se tuerzan o algo así, sino es por el virus. Luego viene el nervio, el nueve, que será el glosofaringeo. Es un nervio mixto, importantísimo para el sabor, para saborear, para el gusto. Y también inerva la parte posterior de la lengua y la faringe, ¿sí? Importante para pasar saliva, ¿no? Para deglutir, ¿sí? Para también hablar. Luego viene el nervio vago, que es un nervio mixto, también el vago. Pero este vago ya no va a inervar los músculos estriados, sino va a inervar los músculos lisos. Principalmente las glándulas, el intestino, los bronquios, los pulmones, el diafragma, el corazón, etc. Este nervio funciona principalmente a través del neurotransmisor acetilcolina, es colinérgico, ¿no? Entonces, el cigarrillo, por ejemplo, el tabaco, ¿sí? Todo esto es agonista, o sea, estimula el nervio vago. Pero también hay diferentes terapias basadas en estimulación vagal a través de la piel, por ejemplo, acá en las orejas, en la garganta, a través de la respiración y la nutrición, ¿no? Este nervio vago es muy, 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 muy importante en psicología clínica porque es el nervio de la relajación, de la socialización, del sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, hay toda una literatura basada en la estimulación vagal. Y existen ahora una gran cantidad de instrumentos tecnológicos para hacer estimulación vagal, para generar relajación e incrementar la felicidad, la sensación de bienestar, las relaciones sociales, incluso para mejorar el funcionamiento en niños o adultos con trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, nuestro nervio vago. Y por último, tenemos el cordón espinal, digo, los nervios que van, estos anteriores iban al puente, este es el puente protuberancia, ¿sí? Y de aquí hacia abajo, el 11, 10 y 12, o sea, el vago, el hipogloso y el espinal accesorio van a esta parte de acá, que se llama el bulborraquidio, ¿no? Entonces, tenemos bulbo, puente y mesencefalo. Entonces, el espinal accesorio es un nervio motor, principalmente, que se encarga de los movimientos del cuello, de la cabeza. Y por último, el hipogloso es un nervio mixto que se encarga de, inerva la gran parte de la lengua, la parte más anterior de la lengua. Este es importante, este es uno de los más importantes para el gusto y la parte superior del paladar. Bueno, entonces, acá tenemos cada uno de los nervios. Si ustedes toman la primera letra de cada una de estas, sale muy fácil aprenderse los 12 pares craneales. ¿Cómo van a decir? Oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, aunque glúteos van a estar helados. ¿Listo? Olfatorio, óptico, motor ocular, patético, trigémino, motor ocular externo, facial, auditivo, glosofaringeo, glosofaringeo, vago, estatoacústico, digo, espinal accesorio, y hipogloso. ¿Bien? Cuéntame, Lina. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No me quedó claro lo que es un nervio mixto. ¿Qué lleva axones, eferentes y aferentes? Ah, ok, gracias. ¿Cómo es que te vas a aprender esto? Repítelo. Oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, aunque glúteos van a estar helados. No les escuché sus papás, o si los escuchan, díganles que están en clase de anatomía, o si no, van a poner el grito en el cielo. ¿Qué les está enseñando ese profesor? Dime, Gabriela. Profe, disculpa, el nueve, el glosofaringeo, perdón, perdón, el vago es mixto. Pero es el único que se comunica con músculos y glándulas, músculos lisos y glándulas, y no son músculos estreados como los demás. O sea, el vago es el nervio de las mariposas en el estómago, de las emociones, del vacío cuando estás asustado, de ese calorcito cuando estás a gusto, de las náuseas, de sentir el desagrado. Es un nervio fundamental para nuestra vida afectiva y socioemocional. Aquí tendremos nuestros 12 pares craneales. Olfatorio, óptico, otorroral. ¿Listo? Ahora los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son los que van y vienen de la médula espinal a través del cordón espinal. ¿Sí? Sus nombres los reciben de acuerdo a las vértebras que protegen la médula, ¿no? O sea, por donde se insertan. Tenemos cervicales, toráxicos, lumbares, sacros y coxígeos. Todos son mixtos, ¿no? Los sensoriales están hacia el dorso, la espalda, o sea, dorsales, mientras que los motores están hacia el vientre, es decir, ventrales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Dina, vas a decir algo más o me has bajado la mano? Ay, lo siento, no, me he bajado la mano. ¿Qué? O sea, la espalda, ¿no?